Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Dale Ro, dale, 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 Bueno muchachos, hablar de Daniel Mosquera es hablar de un jugador que tuvo un paso por América pero que vive hoy en día uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista de Lelas Verona de la Serie A italiana Recordemos que después de salir de la Mechita, Daniel Mosquera que inclusive en América estuvo desde el año 2022, el año 2023 todavía tenía contrato cuando en el primer semestre fue para Bucaramanga pues salió a préstamo al Bucaramanga y repuntó como goleador en el fútbol colombiano llegando incluso a ser parte fundamental para el título del Bucaramanga a mitad de este año con Bucaramanga, tuvo 1.876 minutos en un semestre mientras que en América en dos no llegó a los 1.100 ya, se quedó en 987 con Bucaramanga, 26 partidos jugados ya, de los cuales 23 fue como titular mientras que en América en el 2023 jugó 20 apenas 2 como titular y en el 2022 jugó 22 apenas 5 como titular en América alcanzó a marcar 4 goles pero ya ahí uno va viendo muchachos que realmente este jugador en América lo que le faltó fue oportunidad y minutos de una vez por eso a mí me gusta hablar con las estadísticas porque eso nos da una visión clara objetiva de lo que pudo haber sucedido antes les recuerdo muchachos de seguir si tienes un producto, un negocio y quieres aparecer acá con tu marca en el canal de la Mechita en nuestras redes nos puedes escribir ya al 324-925-458 tenemos los planes de mercado más económicos para que te puedas publicitar uno especial para emprendedores y ahora que se vienen todos estos partidos seguidos con América cuadrangulares que se viene la mejor época del año diciembre si tomas un plan con nosotros te regalamos el primer mes bueno y con eso en mente fue fundamental para el título tanto así que marcó en la final ante Santa Fe y en la tanda de penales también y ese rendimiento con Dudamel le permitió el dar el salto al fútbol europeo y allí está sumando minutos continuidad e inclusive ya se viene hablando de que Néstor Lorenzo lo tiene en la mira para una futura convocatoria ahí tenemos que decir América al final lo terminó vendiendo según se supo a Lela Verona más o menos en 700 mil euros esa fue la cantidad aproximada pero tuvo que darle una parte a Jordan Eliar Velades el dueño de la escuela de donde salió Daniel Mosquera ok y bueno Daniel Mosquera ha tenido una importante entrevista con el portal especializado en fichajes y en mercado Transformar y contó qué fue lo que pasó en América por qué no pudo brillar por qué no pudo dejar recordación en la hinchada americana lograr más cosas y fue concreto cuando salí de la América de Cali estaba mentalmente agotado no me consideraba la altura en el nuevo club refiriéndose a Lela Verona de Italia me recibieron bien y sentí una gran confianza aspecto fundamental para el éxito que logré perdón ahí se está refiriendo al Bucaramanga con Dudamel o sea Dudamel lo recibe en Bucaramanga y el hombre estaba totalmente destruido en su autoestima en su confianza como jugador en muchas cosas y dice que además esto ha sucedido en el Elas Paolo Zanetti que es el técnico le ha demostrado que cree en él como jugador le ha dado tiempo para acomodarse y es un tiempo que está aprovechando al máximo ya digamos que ese segundo aire que tomó con un técnico como Dudamel que le dio la oportunidad que creyó en él y todo lo demás le ha hecho seguir los pasos de un jugador que también estuvo en América este Sica en Terano el Toro Zapata al que le deseamos una muy buena recuperación que ha hecho una gran carrera en Europa y que pudo vestir la camiseta de la selección y ha dicho Daniel que el Toro tiene gran calidad por eso lleva mucho tiempo en Italia y que es un referente para él quiere llegar a un equipo top de la Serie de Italia y recordemos que lleva siete partidos jugados en el de la Verona tres goles dos frente al Napoli en el debut y uno más contra el Torino el 20 de septiembre son cositas a tener en cuenta en América mirar a estos jugadores muchachos y darle un poquito más de oportunidad un poquito más de espera con Daniel Mosquera pasó con Cambindo también pasó ¿ustedes qué opinan? Leo sus comentarios muchachos recuerden Deligranola Manala la mejor granola de Colombia pedidos al 317-286-1426 artesanal 100% natural es deliciosa la recomiendo 100% Fari Sports todo en camisetas de la América si quieren por ejemplo esa que tiene Daniel Mosquera ahí la encuentran la que quieran del semestre anterior está en promoción también la pantalla IPTV para ver el fútbol colombiano mañana el partido de la América todos los partidos los pueden ver ahí escriban al 300-443-9357 y miren el monasterio lo mejor de la miel polen propóleo venden un energizante natural especial para hacer deporte para la vida en pareja escriban al 300-377-0240 si les gustó el video like si no like suscríbanse compartan y hasta pronto lo mejor de la miel es un trato y hasta pronto todo el tiempo